¿Cómo se llama Bomberos Jairo Parrales? Que lo llevara hacia la estación X3 San Rafael, que tenemos la estación allá Y lo dejaba ingresado prácticamente a mi hermano Y él se motivó a ser parte de la institución como voluntario Más de cuatro años en la institución Y se motivó a ser aspirante a Bomberos, que lo estaba haciendo últimamente Y responsable en todos sus aspectos, muchacho tranquilo Por eso, como compañero, con todo se llevaba bien Él hacía lo que le pedía, caritativo con todo Muy amable, muy responsable, muy estudioso, trabajador Tiene su familia también, deja dos niñas Y bueno, muy pronto, que va dejando a la esposa embarazada prácticamente Y es un dolor muy grande, por lo que su aspiración de él era ser bombero profesional Lastimosamente, no pudo cumplirlo al 100% Porque ya estaba pronto de serlo Esa era su meta, de ser bombero profesional Estaban a pocos días de irse a la República de Colombia Se dieron cursos para, ya de allá, venirse a graduar como bombero profesional Como que acaba de manifestar Positivo, él estaba muy motivado Y justo ayer estaba en la estación X3 de San Rafael Y hicimos más de 10 llamadas, videollamadas, conversando Y de casualidad me dice que se sentía muy feliz Palabra que yo nunca había escuchado de él prácticamente Y eso, me sentí un poco medio extraño Pero parece que el destino ya ¿Esa era la última palabra de él que se sentía feliz? Sí, la verdad que yo me sentí muy extraño por la actitud Y la forma de él que se sentía muy feliz, me dijo Y bueno, pues yo le dije, motive ese compa Que ya falta poco para su objetivo Íbamos para adelante Y hoy día íbamos a comer un buen ceviche O sea, porque ya se iba a pocos días para irse a Cali Pero para que me sorprendió muy fuerte Injustamente la muerte de mi compañero y compadre Giancarlo Arce Monroy Una buena persona, un buen compañero Y de paso comprometido con la ciudadanía también Para laborar en la institución bomberera Y de paso a la ciudad